Ojo, porque toda la situación del calentamiento global, los incendios, van a afectar también las tundras, van a afectar los bosques boreales, se van a degradar muchos ecosistemas. En consecuencia, Eduardo, las especies van a comenzar a emigrar, vamos a presenciar extrañas emigraciones de especies y comportamiento extraño de los mismos animales. Ojo con eso, debido a toda esta situación. Mira, se vio hace poco un elefante atacando un hipopótamo. Es decir, ocurren sí, pero son cosas y fenómenos poco frecuentes debido a que los animales, sus lugares donde habitan, van a ser, bueno, están siendo deteriorados, degradados. Ojo con todo lo que son los ecosistemas, la vida en los bosques boreales. Se van a degradar esos bosques. Y con ello, bueno, es posible que aves viajen hacia otro lado. En esos viajes que no están contemplados, llevados por algunas corrientes de aire, posiblemente que mueran. En los mismos mares, lo que hemos visto. Acuérdate lo que ocurrió hace unos años acá en el sur, cuando más de 300 ballenas vararon en el sur de Chile, producto de que se desorientaron. ¿Qué decir de las pobres tortugas, que son dioses de los mares? Están siendo atrapadas por, ojo, por también islas de basura. Por lo tanto, a nivel de la degradación de los ecosistemas de estas mismas especies, la situación se agrava aún más. Estoy mirando acá en nuestra pantalla los animales, la pesca, la caza indiscriminada, como huyen muchas veces del peligro. Y no puedo dejar de preguntar por la situación de los arrecifes, la acidificación del océano y eso que veíamos ahí recién también, la pesca industrial. ¿De qué manera eso también está afectando, evidentemente, nuestro medio ambiente? Eduardo, la situación de los arrecifes es catastrófica. Según el informe, de aquí al año 2030, los arrecifes de coral van a disminuir, ojo, entre un 70 a 90 por ciento. Y si la temperatura sube 2 grados, se van a acabar el 99 por ciento de los arrecifes de coral, Eduardo. ¿Podríamos explicar brevemente, doctor Fahel, por qué es tan importante el arrecife? El arrecife de coral es importante porque es un lugar de una biodiversidad marina gigantesca. Ahí los peces se alimentan, conviven. Es decir, es un esplendor de vida dentro de los océanos. Por eso son muy importantes. También sirven para oxigenar el mismo y limpiar todo lo que son los mares. Recordemos, ojo, que el principal pulmón de la Tierra son los océanos, después los bosques. Y lo que se viene, la muerte de los arrecifes de coral, debido al deterioro del ecosistema oceánico, a la acidificación de las aguas y a la disminución del oxígeno. Sucede que cuando, claro, tú tiras CO2, cuando una micro tira CO2, sube el CO2, bajan los mares, pero al caer va a ir y va a descender y va a precipitar hacia los fondos marinos. Y te los van a ir degradando, te van a ir sacando todo el CO2, la acidificación, sacando el oxígeno de los mares. Los mares se van a volver más estériles. Ahora, ojo, porque el informe dice que si el aumento llega a 2 grados de aquí al año 2030, 2040, los daños en la biodiversidad marina van a ser irreversibles. No hay vuelta atrás.